Música Yo soy Miriam y esto es Marta Iván Y vamos a presentar el platanero de sombra Su nombre científico es Platanus hispánica Es un árbol de hoja caduca de rápido desarrollo El platanero es un árbol muy grande Puede llegar hasta los 40 metros de altura Su corteza se desprende a cachos Y en el parque oriente hay aproximadamente 6 por la zona infantil Aparte que en la calle también hay Las hojas Tiene copa redondeada Redondeada y sus flores florecen en primavera Las hojas son simples, grandes, alternas y palmeadas El árbol de las hojas es verde brillante Y su envés está recubierto por una capa terciopelada y blanquecina Las frutas son como bolas Que las llaman pica pica Porque son irritantes Como curiosidades históricas podemos decir Que el sabio griego de la medicina Hipócrates Reunía a sus discípulos bajo la sombra de un enorme platano Ahora a ver si habéis estado atentos ¿Cómo se llama su nombre científico? ¿Cómo se llama su marrugio? ¡Cajos a pato!